que llevas aquí? barracusauros? barracusauros, vamos va! olé que tal estáis familia de pescadores? bienvenidos a un vídeo más ya veis que le estamos dando a sesiones nocturnas ahora que los días están más largos los depredadores se activan y vamos a ir a por depredadores nocturnos chicos así que hoy vengo en compañía de vaca hola y de diego chipeo fishing que ya a los dos a ambos ya los conocéis en el canal chicos así que no me quiero enrollar más y vamos a por los depredadores nocturnos chicos dentro vídeo llevamos la primera barracuda chicos pensamos que es muy gorda mira 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 cómo tira espérate vaca que aún tiene que venir alúmbrame es gorda eh? como ha tirado hilo eh? tú como ha tirado hilo de vaca? loco tira sal hilo de vaca miren miren como tira esto loco martín es gorda es gorda viene 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 nadando ahora ya está tú no es tan gorda tío pensaba que era más gorda por lo que ha tirado Venga copiála, ¿qué hacemos? ¿Te la llevas? Bueno, tenemos la primera, espero que se haya visto bien, no, no se ha visto bien, pero bueno. ¿Eh? Venga, me voy a poner el frontal, loco, si no, que no se ve, que no se ve, que no Vaca, enséñala, mírala, enséñale, la primera, la primera barraca, la primera barraca, vamos, 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 vaca, vamos, has traído bolsa, si, ah, te la doy, espera, tómala, tuve la alzada, eh, yo me cuente peleado, loco, vamos Diego, aquí tenemos a Diego, una barraca, hostia, es guapa, eh, es guapa, eh, Diego, que guapa, Diego, la puede levantar, no, en esa caña, es como un cocodrilo, eh, es como un cocodrilo, loco, ¿quién quiere hacer el hilo? Vamos, vamos, Diego. Martín lleva otra, noche de barracudas, ¿puedes sacarla? Sí. ¿Es grande o qué? No, como las demás. Muy guapa, es guapa, guapa, vamos, 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 te la levanto con el... No, 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 se caeré. Ten cuidado, eh. Muy buena. Qué buena, Martín. Vamos, 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 se te escapa. Guilde, ¿qué llevas aquí? Barracusaurus. Barracusaurus. Vamos, va. No, 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 es una hermanita. Pues como tira, tío. Sí. ¿Te cojo la línea? ¿O la levantas? Ah, esta va para el agua. Sí. 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 Aquí hay línea. Dame, dame. Vaca. Sí, dalo. Vámonos. 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 ¿Qué pasa, vaca? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tienes en la caña? ¿Qué se te ha pegado? Una barra causada. ¿Qué se te ha pegado? Uy. ¿Qué se ha pegado eso? A ver, a ver. No, guapa está. esa ya guapa, eh. Está grande, Martín. No, es pequeña, eh, tío. Más grande que las otras es... Vámonos. Vámonos, vaca. Vámonos. Vámonos. ¿Qué ha pasado? Se me falla. Se me falla, oye. Vaca, ¿tienes allí para los alicates? ¿Tienes allí para los alicates? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se le ha escapado otra ¿Sí? Se le ha escapado una Dame, no te la hago yo, vamos a ir más rápido Coge Barracasauro ¿Tú loco? Llevo a traer loco ¿Tú sabes yo lo que disfruto loco? Viéndote... Tu cara de nervioso Vamos con una ¿Llevas? Pesa eh, Martín Uh, loco Vamos Yo tanto no lo puedo llevar ¿Por qué? Pues no me cabe en el cogerador Bueno, pues ya me llevo yo un par Buah, esta no está mal eh Guau, 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 guau ¿El hilo? Sí ¿La pillas tú, Martín? Sí, con el hilo Sí, con el hilo Vamos Uh, se ha escapado Uh, se ha escapado Gracias Martín Se ha escapado Vamos Se ha escapado Vamos que están aquí vacas Tú, le pegan al último triple, loco Vaca ¿Al último? Sí Uh, se me ha escapado Vamos Vamos a tirar rápido Que están ahí A ver vaca, no, no Vaca, ¿qué ha pasado otra vez? ¿Qué se te ha quedado pegado? ¿Qué se te ha quedado pegado? Es una locura Suéltala 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 ya, eh Son muchas, sí Esta la soltamos, ¿no? Sí, esta va al agua Trae el alicate La soltamos ahí ¿Cuántas llevo? Cuatro, ¿no? Cuatro Cuatro La vez que llego a la esquina ¿Qué? No Nos vemos con tanta barra Ven aquí Ven aquí Ven aquí A ver ¿Está grabando? Sí Pues, chicos, esta se va para el agua Porque no da el tamaño Porque no da el tamaño Venga, se va, se va, se va Se va, se va Se fue sola Se va, se va, se va Está viva, está viva Mira, mira Mira, clávala Clávala, clávala, que lo vea No se ve bien, pero bueno, se va Se va Está un poco atontada Está quedando ahí Ya está No es que pasa, que mi señuelo es más gordo Y cuesta más que se claven Es la cuarta Se me ha soltado Se me ha soltado ¿La has visto, no, vaca? Joder